¡Nosotros no se te olvidan de tu belleza! ¡Nunca te veré! ¡Nosotros no vamos a sonreír! ¡Nosotros no podemos conmigo! ¡Nosotros no te miré a despedir! ¡Nosotros no podemos conmigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los costos de ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta la llave, por qué cantando se agrega y al corriendo los costos de ver ¿Ya se cansaron? ¿Por qué los ojos ya? Comprendiendo para la gente que sigue acá, que se necesita pasar a la hora ¡Bienvenidos a la gente que viene a sus familiares, amigos, vecinos, amantes! ¡Existe antes pasar a la noche de esta ciudad, hermanito! ¡Compidamos, amiga! ¡Vale, vale! ¡Llegamos a la música! ¡Que sientan el carcabel! ¡Cacaposo, bonito! ¡El cubo, amigos! ¡Ay! ¡Faltó la llave, 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 la llave! ¡Viva Calle, Marina! ¡Fala! 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 ¡Viva callada! ¡Viva callada! ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo para todos mis carnales, un bien rebelde que es el macho de mi amor Y en las calles siempre me la sirvió, nunca me voy a olvidar de la promesa Quiero que ella se ha cambiado, a mi colección fue que te lo va En las calles se quedó encarparado, así como tal de ver hoy lo que es Cosas importantes de mi cuello de él, que me toquen el cuerno del mercado Para recortar a ti Todos estos ojos no costó a de mí, por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me has tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar Que el retiro no se hace mencionarte Señoras y señores, vamos a continuar con los ciegos Con los ciegos de la condición La toda la salida de las nubes de su página Para todos mis hermosas, una primera Y que cuarense con el joven Y la verdad de las nubes a que se está viniendo A la gente que me está acompañando ya Ahí va Ahora vamos a bailar, son todos los brazos, vamos a bailar, bailar, bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Allá va a dar un chico al desfavoso! ¡Allá va a dar un chico al desfavoso! ¡Allá va a admirar el gasto de la ingeniería del ámbito que va a ser un técnico. ¡Allá está el equipo! ¡Arriba, Luis Navarro! ¡Y Marcos Vídeos, Marcos Vídeos, ¡Allá va a dar un chico al desfavoso! ¡Jámenes, Marcos Vídeos! ¡Allá va a dar un chico al desfavoso! ¡Suscríbete al desfavoso! ¡Y arriba el viejo sol del sol! ¡Segurde! y arriba los hombres todos los hombres que salieron al mar y dejaron la nariz en la casa con la mano arriba ¿Pueden explicarme un cable amarillo que me conectaron? porque no pasa corriente hay un cable amarillo que conectaron allá si me pueden secar mi cable que no pasa corriente para allá a lo mejor se desconectó allá es el amarillo ese es el oro no te preocupes acá hay un chico más apagado está conectado pero de repente dejó de pasar corriente a lo mejor se había movido hay un cambio que cree que no tiene nada vamos a pasar vamos a pasar ¡Esta! cuando está diciendo salucita de buena cuando está de la luz arriba se pasa arriba se pasa el cabrón a la luz arriba bello ¡Gracias!